La peor audiencia de su historia Los Ángeles, F, la septuagésima. Edición de los premios EMI obtuvo ante ayer la peor audiencia de su historia, con 10.2 millones de espectadores, según Dachos publicados ayer por la consultora Nielsen. La peor marca hasta ahora estaba en posesión de las ediciones de 2016 y 2017, con 11.4 millones de televidentes. La audiencia de este año refleja una reducción del 11% respecto a esas cifras, y es similar a la que obtiene un episodio semanal de America's Got Talent, de la cadena NBC, la misma que emitió Los Ángeles. Este tipo de descensos en los datos de audiencia de las ceremonias de premios, que han afectado también al Oscar y al Grammy, están a la orden del día en los últimos años debido a la mayor oferta de programación gracias a la aparición de las plataformas por Internet. Game of Thrones extendió su imperio televisivo en los EMI, en los que se llevó el premio a la Mejor Serie Dramática, mientras que de Marvel os MRS. Maizel arrasó con su primera temporada en los apartados de comedia de los galardones más importantes de la pequeña pantalla. La noche resultó amarga para candidatos latinos como Penélope Cruz, Antonio Banderas y Edgar Ramírez, que se fueron con las manos vacías. Con nueve premios en esta edición, Game of Thrones amplió a 47 estatuillas su récord en estos galardones, siendo la producción más premiada de la historia. ¡Suscríbete al canal!